En la comisión del lunes se presentó un proyecto de participación ciudadana, asamblea participativa, que bueno, quedó para tratar, es un tema complejo. Después se pasó a la reunión de sesión del consejo el miércoles, ahí se presentó el señor Juan Cismondi con un proyecto que él está en desarrollo y que al pedir la habilitación, como no está categorizado, es un proyecto de extracción de esencias vegetales. Bueno, él fue llamado al consejo para explicar cómo era el proyecto, porque no está categorizado, no tenía el rubro correspondiente, entonces no sabíamos si correspondía ponerlo como varios, pero bueno, de acuerdo a lo que él planteó, que es un proyecto interesante, que no produce ningún ruido ni nada que moleste, se le va a buscar una pauta como para que pueda habilitarlo de esa manera. Después hubo lecturas de cartas varias, no hubo demasiados proyectos que quedaron pendientes, se trató el tema del patrimonio histórico, donde es una ordenanza ya del 2006, que estaba presentada, entonces lo que se hace es regularizarla, y se crea una comisión como para que se trabaje sobre la investigación de lo que puede llegar a colocarse como patrimonio histórico. Son todos proyectos que son para tratar, no son proyectos inmediatos, sino para ir trabajando en eso. ¿Cómo se viene el trabajo para la semana próxima? La semana próxima y nuevamente lunes reunión de comisión, y bueno, el miércoles calculo que es la sesión ordinaria, y el lunes también en comisión se va a tratar el tema este de la asamblea participativa y se va a seguir desarrollando el tema del patrimonio histórico, eso se va a hacer en comisión. ¿Algo pendiente en la agenda que próximamente deba tratarse de suma urgencia o con más importancia para distintas cuestiones o diferentes cuestiones dentro del ejido municipal? Bueno, temas pendientes siempre hay, y por supuesto siempre las cosas van surgiendo día a día, así que no está previsto en la orden del día que haya temas nuevos, esto es lo que sabemos que se va a tratar la semana que viene. Pero sí, hay muchas cosas que se van hablando inclusive dentro del consejo de cosas que van surgiendo o inquietudes de la misma gente, y que se van proponiendo en la misma sesión o en las mismas comisiones como para crear a su vez nuevas comisiones o ir tratándolas de a poquito. Gracias.